¡Hola! ¿Cómo están? Casi me toca regresar a mi lugar donde vivo Entonces, estamos aprovechando los últimos días Santa Clara, por lo mágico Este es un cazo gigante porque estamos en la capital del cobre Un cazo gigante para que me hagan carnitas Son gorditas de frijol, tinga, mole, nopales, queso, alambre, choriqueso, papa, chicharro ¿Estás para quién son? Miren mis gorditas, choriqueso, chicharrón y tinga No hay nada más rico que venir a la plaza de un pueblito mágico y poderte comer La comida que preparan, esa es de tinga, esa es de choriqueso y esta de acá abajo Ya ni me acuerdo que la pedí Pero se ven buenísimas ¿Está rica? 5 al 16 de agosto, vengan si tienen la oportunidad Ahorita vamos a ir a ver los lugares donde venden cobre Fíjense que aquí venden unas tortas de tostada de carne apache Que es carne curtida con limón Y hay un piro muy amigable ¡Hola, hola! ¡Ay, qué hermoso! ¡Hola, piro! ¡Ay, hermoso! ¡Ay, ay, ay! Y estas son las doradas, las gorditas Gorditas de nata y estas doraditas No, pero quiero una de las de nata Sí, está bien Entonces, ¿a qué horas las hace? Cuéntame Muchas gracias Sí, gracias a ustedes, que estén bien Santa Clara del Cobre Porona Beneficios de beber agua en termo de cobre Mejora el sistema digestivo Ahí dice, no lo digo yo Fortalece el sistema inmune Mantiene el peso Reduce el riesgo de cáncer Salud, cardiovascula Los casos de cobre Vean qué hermoso lugar Una fábrica de cobre y alfarería Están divinas todas las piezas Nada más que no está permitido estar tomando tanto video En 1977 se establece este museo Vean nada más el tamaño O sea, mi mano es nada Allá Hay un tallercito de cobre Que seguramente es donde se martilla Y hacen demostraciones Estas son piezas Completamente hechas a mano Hay una exposición fotográfica Que muestra Cómo es que se trabaja esto Toda la tradición Piezas de la antigüedad De cobre Nos acaban de comentar aquí En el museo Que todo este cobre Es extraído de una mina Que está por aquí Solamente que ya No es suficiente Para toda la producción Entonces Tradicionalmente Van reciclando El mismo cobre De la región Para crear nuevas piezas Y Pues es el que nos venden Ya a nosotros Y además se ve De distintos Tamaños Formas Pero el grosor Cambia Estas son Piezas de museo ¿Han escuchado La inútil vida De Pito Pérez? Es Un taller De cobre Ahorita pues No hay ninguna Demostración Pero Aquí es donde Se Hacen las piezas Y todo es Martillado Y con fierros Ya que todo Está al rojo Vivo Vamos a un taller De cobre A ver si podemos Grabar Porque muchos lugares No lo permiten Y miren Allá al fondo Está la sierra Hace frío Llegamos a comer Está bien bonito El lugar Vamos a pedir Sopa tarascada Tradicional Churipo Que es Carne de res Como en caldo Pero Enchilado De la región Una sopita Tarasca Yo les dejé Una receta Por ahí Que mi mamá Nos hizo Sopa tarasca Vean nada más Está riquísima Está bien caliente Pero está deliciosa Mi sopa tarasca Pedí unos chongos Zamoranos Es un postre Que es a base De leche Cuajada Y canela Pero leche Entera de vaca No de cajita De las que venden Leche Leche pura Ordeñada De la vaca Es riquísima Damas ¿Qué tal? ¿Qué tal? 2 2 Música Gracias.